En octubre de 2017, las youtubers Aymet3 y Eva Rojas protagonizaron una fuerte pelea en redes sociales, misma que llegó hasta amenazas de muerte. Sin embargo, decidieron calmarse al ver que todo se estaba haciendo más grande, y los fanáticos de ambas metieron las manos al fuego por ellas. Pero un año después, parece que la guerra no tiene fin, luego de que Aymet3 compartió su radical cambio de look con un video en su canal. Así lucía Aymet3 antes de la transformación. Lo más extraño de todo fue que justo cuando Aymet3 presumió su nuevo look, Eva Rojas intentó desviar la atención hacia ella con una nueva transformación en su imagen, que dejó sin hablar a los cibernautas. Eva Rojas antes de la transformación. Eva Rojas después, dio el cambiazo. ¿Quién quedó más guapa, Eva Rojas o Aymet3? Eva Rojas antes de la transformación.